Test 2. ¿Cuál de las siguientes causas de lesiones intrínsecas, intrínsecas, de tipo inflamatorio de la pared intestinal puede causar obstrucción? A ver, diverticulitis, ¿qué era? Intrínseca, ¿no es cierto? De la intrínseca de la pared. Invaginación, ¿qué es? Intraluminal. Esa es la que le pusimos asterisco en el cuadro, ¿no es cierto? Intraluminal. Malrotación, extraluminal o extrínseca. Cambrias y adherencias, extraluminal o extrínseca. Absesos, extra. Por lo tanto, ¿y encima es inflamatorio? Itis, diverticulitis. ¿Cuál es una condición importante para el tratamiento laparoscópico de una obstrucción intestinal? ¿Se puede operar una obstrucción por la laparoscopía? Sí. Pero de estos, lo más importante es que no haya mucha distensión. ¿Para qué? Este es el abdomen, estas son las asas intestinales dilatadas. Si es que hay mucha distensión, no van a poder hacer neomoperitoneo, ¿cierto? Tienen que colocar su trocar para inflar el abdomen y poder ver con su camarita. Si es que está muy distendido, no van a poder hacer neomoperitoneo adecuadamente. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién va a sufrir? El diafragma. El diafragma no tiene espacio para descender. El diafragma empuja los pulmones y los pulmones empujan al ventilador mecánico. El ventilador mecánico prende su alarma y tenemos problemas porque el anestesiólogo se puede despertar. Entonces, eso es muy problemático. Entonces, la distensión no debe ser muy severa. ¿Ya? Distensión abdominal leve. Nadie quiere que el anestesiólogo se despierte. Eso es grave. La obstrucción por ilio biliar, sí se puede operar por la estropea, por láparo no hay problema. Obstrucción intestinal distal, distal proximal, cualquiera se puede operar por láparo. Radiografía, sospecha de neoplasia, todo se puede operar. Lo importante es que no esté muy distendido. ¿Ya? Paciente de 79 años, abuelito, abuelita, que acude a emergencia por recrudecimiento de dolor abdominal, que se acompaña de náuseas, vómitos, distensión. Dolor, vómitos, distensión, eso es obstrucción intestinal, ¿no? Y que a la radiografía simple del abdomen muestra niveles hidroaéreos y aerobilia. Pregunta de aliar. ¿Ya? Niveles hidroaéreos y aerobilia, ¿deunóxico probable? Hiliobiliar. ¿Qué le falta para hacer triada? La radiopacidad, ¿no es cierto? En la fosa ilíaca derecha, pero que casi nunca la van a encontrar. Así que, hiliobiliar, por la aerobilia. ¿Cuáles son las características del dolor abdominal en la obstrucción del intestino delgado? Es cólico, en la obstrucción sí es cólico, no es sordo. Permanente, periódico, intermitente. El periódico está medio extraño ahí. No sé exactamente qué significa periódico, a qué se refiere. Pero en todo caso, sí es intermitente, cólico, intermitente. ¿En el adulto, la causa más frecuente de obstrucción intestinal es? ¿La causa más frecuente de obstrucción? ¿Adulto? Las bridas y herencias posoperatorias. Muy similar a la pregunta que vino este año en su recientado. Pero eso se ha repetido n veces. Primera causa. ¿La segunda causa? La hermia. ¿Ya? Y la tercera causa, en tercer lugar, vienen las del colon, el cáncer. Perdón, el vólvulo, sorry, sorry. El vólvulo, pero no es de intestino delgado, ¿no? Vendría a ser de colon. Varón de 70 años de edad, abuelito, con diagnóstico clínico de vólvulo de sigmoides en mal estado general. Tóxico, taquicárdico, hipotenso, con peritonitis, por la reacción peritónica. Hasta las patas. Abuelito con vólvulo de sigmoides en mal estado. ¿Qué cirugía hay que hacer? Colostomía o resección más colostomía. Refección más colostomía, ¿no? Ya que está en mal estado, no van a ser anastomosis. A veces se puede pexiar. Es una opción. Algunos lo han intentado. A veces trae problemas de perforaciones y demás, pero sí está indicado. Algunos no es, no hay bolestad, perdón, no hay metanálisis de esto, pero sí algunos pexian el sigmoides. Puede traer problemas de peristaltismo después, pero hay quienes lo hacen. O sea, sí existe esa técnica. En una radiografía de abdomen, ¿cuál de las siguientes imágenes características del vólvulo de sigmoides? No hay grano de café, no hay acen omega. Niveles hidroaéreos es de cualquier obstrucción. Distensión de la zona ileocecal podría ser en un vólvulo de ciego de repente, ¿no? Gran distensión de la asesigmoidea es precisamente lo que después da el grano de café. Opacidad difusa del abdomen. La opacidad difusa del abdomen se refiere a que el abdomen está blanco. Y cuando se pone blanco el abdomen, para que el abdomen se vea completamente blanco, dos opciones. O no pasa nada de aire desde arriba, desde el duoden o tres o algo, está bloqueado y no hay aire, por eso no hay radiolucidez. O todo está lleno de agua. O sea, peritonitis. Para que haya radiopacidad difusa, o es una obstrucción alta, o es una peritonitis probablemente. ¿Veja? ¿Velamiento del psoas? No, precisamente. O sea, distensión de la asesigmoidea. Mujer de 72 años, acude por dolor y distensión abdominal, grano de café. No nos demoramos acá. Vólvulo de sigmoides. El dólico megacolon, no lo hemos mencionado. El dólico megacolon es una forma de describir al sigmoides, en este caso, redundante. Un colon, pero que está así, dando vueltas. No está volvulado aún, pero es tan largo, porque el paciente ha estado tan estreñido y con una dieta tan fermentada, que tiene alto riesgo de volvularse. Es un colon redundante. Es largo, ancho y que se da vuelta sobre sí mismo. Alto riesgo de volvularse. Es más, se describe al dólico megacolon como uno de los factores de riesgo para vólvulos de sigmoides. Entonces, en UpToDate, ustedes van a encontrar dólico colon del hombre andino. Algo así es las siglas. No me acuerdo exactamente. Se llama dólico megacolon del hombre andino. Está descrito ya una... Creo que hasta su CIE 10 le van a sacar en el número 11. Su CIE 11 va a salir, ¿no? Creo que ya tiene su CIE 11 el dólico colon del hombre andino. Como patología. Que es factor de riesgo para vólvulos de sigmoides. El tratamiento quirúrgico del paciente con ilio biliar. Lo vimos ayer. ¿Qué hay que hacer? Sacar la piedra, ¿no? Quirúrgico, dice. Hay que hacer enterotomía y extracción del caldo. Todas son preguntas que han venido. Están al 80% similares a lo que ha venido. Sencillo. ¿Cuáles son las características clínicas que clasifican como una obstrucción alta? ¿Gran distensión? No, las altas no se grandistienden. Menos son tardíos. ¿Vómitos precoces? Sí. ¿Distensión en epigastrio? Sí. La B puede ser. ¿Vómitos precoces? Sí. ¿Distensión difusa? No. ¿Vómitos frecaloideos en altas? No. ¿Distensión moderada? Ninguno de los anteriores. La B. Varón de 45 años con antecedente de úlcera gástrica. Presenta dolor lacerante en epigastrio que luego se localiza en fósil de caer derecha. Aparentemente se ha perforado la úlcera, ¿no? Si la presunción diagnóstica es perforación, se perforó, ¿qué examen se solicita para el diagnóstico? No solamente se pide la radiografía de abdomen, no solo es para obstrucción, sino para perforación. ¿Qué van a ver? Aire encima del diafragma. ¿Ya? Aire encima del diafragma. O sea, neumoperito, una radiolucidez encima del diafragma. Otra opción a la radiografía abdominal es la radiografía torácica. Algunos prefieren no tomar desde el abdomen, sino desde el tórax. ¿Por qué? Porque cuando le piden abdomen, toman hasta el hígado nada más y no ven a veces el aire de encima. Mucho más útil incluso que la radiografía abdominal en perforación intestinal es la torácica. Pero que el paciente tiene que estar de pie. Que van a encontrar diafragma elevado, los dos, con la radiolucidez y debajo el hígado seguramente, ¿no? Incluso más, solamente en perforación, más que la radiografía abdominal, la torácica suele ser más útil. Pero tiene que estar de pie el paciente. Bueno, la cosa es que de estas claves, radiografía de estómago y dudeno no, ecografía, endoscopía, TAC, radiografía simple de abdomen para confirmar perforación. Y clínicamente que encuentran en una perforación, deben, al percutir encima del hígado, debería ser mate, ¿no es cierto? Pero se hace timpánico cuando hay aire. Llama este signo de Jovert. El signo de Jovert, o Jovert, no sé cómo se pronuncia. ¿Verdad? Es la pérdida de la matidez a la percusión del hipocondrio derecho. ¿Verdad? Que se traduce como un neumoperitoneo. Varón de 28 años, con tumoración en región inguinal derecha, hace dos años. Que aumenta con el esfuerzo físico y desaparece al acostarse. Es adulto, si desaparece al acostarse es porque se echa y regresa a su lugar. ¿Es directa o indirecta? Probablemente sea directa, ¿no es cierto? Porque desaparece al decúbito. Directa, ¿no? Desde hace una semana la tumoración ya no desaparece al decúbito. ¿Cómo se define esta condición? ¿Se ha quedado? ¿Incarcerado o estrangulado? Encarcerado. Tengan cuidado con esto porque a veces se dejan llevar porque dicen, no, pero te hice una semana. Puede estar dos años estrangulado. Perdón, disculpen, encarcerado. Y no perder su vascularidad todavía. Recién cuando pierde su irrigación y se empieza a isquemizar, recién en ese momento se llama estrangulado. ¿Ya? Por lo tanto, encarcerada. No dice que hay cambios de coloración, no dice que tiene fiebre, no dice nada. Solo está encarcerada. Recurrencia, deslizamiento, coercibilidad, nada que ver. ¿Qué hernias tienen más riesgo de estrangulamiento de estas? Las femorales, inguinales, directas, espigelianas, ¿no? Esplegenianas, no sé. De espiguelas. Umbilicales. Las femorales. De estas las femorales. Paciente de 85 años, abuelita, 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 con enfermedad de 12 horas. Tumoración dolorosa en región inguinal derecha asociado a distensión abdominal. Tiene una tumoración en región inguinal asociado a distensión, vómitos y fiebre. Esto les da el dato. O sea, tiene una tumoración y está obstruido. Seguramente es una hernia encarcerada o estrangulada quizá. Por la fiebre probablemente sea estrangulada. Probablemente. Examen, mal estado general. Tumor de 8 centímetros, grandote, muy doloroso. De coloración violácea y no reductible. Son datos de estrangulamiento. Y encima está obstruido, ¿no? ¿Conducta a seguir? Es una estrangulada. Tienen que operarlo. Tienen que operarlo. Dice hidratación acá por la solución, pero no lo van a dejar en observación, ¿no es cierto? TAC, oncología, no sé. Intervención quirúrgica porque es una emergencia. Va a perder el intestino si es que sigue estrangulado. ¿Ya? Multípara de 40 años de edad. Presenta vómitos y distensión abdominal. ¿Multípara? Cuando digo multípara ya, pum, carne curada de frente. No lean más. De 40 años. Salvo que sea una pregunta de obstetra, ¿no? Ya entran las atonías y todo el tema. Presenta vómitos y distensión abdominal. En el examen físico, en región inguino-crural, se encuentra tumoración no reductible por debajo del ligamento inguinal o ileo-pubiano. ¿Diagnóstico? ¿Crural o inguinal? Crural. Hernia crural. Ahora, debería decir incluso hernia crural irreductible o encarcerada de repente, ¿no? Como está presentando obstrucción, de repente hernia crural encarcerada hubiera sido más exacta todavía. Puede ser obturatriza, porque también está más abajito del ligamento inguinal, pero por frecuencia, la crural es más, sobre todo en los multiparas, es más frecuente. ¿Litrea qué cosa tiene? Mecle, ¿no? Es fácil. Esa es la pregunta más repetida de ese tipo. ¿Una hernia inguinal directa es aquella que emerge por? ¿Calot? No. ¿Inguinal profundo? No. ¿Superficial? No. ¿Curural? No. ¿Triángulo de Gesselbach? Ahora, ambas finalmente terminan saliendo a veces por el anillo inguinal superficial, ¿eh? O sea, la directa sale, protruye por acá, por el triángulo de Gesselbach, pero finalmente puede salir por el anillo superficial. Pero no es lo que lo caracteriza, no es la diferencia. Por concepto, es la directa la que sale por el triángulo inguinal o de Gesselbach. ¿Ya? ¿Cuál es la arteria que permite diferenciar una directa a una indirecta? La epigástrica infe, anterior, rama de la ilíaca externa. ¿Paciente adulto con hernia inguinal, la reparación quirúrgica de menor recurrencia es? La técnica de Lichtenstein, ¿cierto? No dice nada especial a la pregunta. ¿La de menor recurrencia o menor recidiva? Lichtenstein de éstas. Vean que sí ha venido, porque esta es la pregunta que bueno, el vino. ¿Ligadura alta del saco embrionario o de saco herniaio? O sea, si les pusieron como clave. ¿Joven portador de hernia inguinal derecha de 10 años de evolución? Jovencito. Pero 10 años de hernia. Acude a emergencia manifestando que hace 5 horas su hernia se tornó dura, muy dolorosa e imposible de reducir. Cambios de coloración en la piel. ¿Tipo de hernia? Estrangulada. Por los cambios de coloración que tiene. A pesar de que dice solo 5 horitas de evolución, el cambio de coloración ya le da estrangulada.